Sobre la mortandad de moluscos ocurridas en las últimas dos semanas en playas del Departamento de la Unión y que mantienen alarmados a la población, las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, el de Agricultura y Ganadería, sostienen que no es algo nuevo la contaminación en la zona. Sin embargo, aún están analizando e investigando cuál es la fuente que ha provocado esto, aunque hay algunas hipótesis que han analizado. Repito, la causa puede ser varia. Una de las teorías más fuertes que se tiene hasta el momento es que tenga que ver algún químico, algún tipo de químico que haya causado este fenómeno de los moluscos. Recordemos que el Golfo de Fonseca es un golfo que lo comparten tres países, es El Salvador, Honduras y Nicaragua. Por lo tanto, ahí convergen un montón de ciudades, o sea, convergen un montón de ríos que traen desechos, no solamente desechos de ciudades, sino que también traen químicos, agroquímicos que se lavan de todos los campos de cultivo. Entonces, realmente el fenómeno del Golfo de Fonseca y todo lo que se está dando ahorita no es nuevo. Esto no es un problema que se ha generado hace poco, sino que son décadas, son muchos años de contaminación acumulada en este caso. Se está investigando, ya los técnicos de CNP que están desde hace tres días, cuatro días, desde que salió el periódico y se anunció el problema de los moluscos. El MAG está actuando, ya mandaron a los técnicos, se están analizando los animales y todo, y esperamos tener resultados para ver qué es lo que ha pasado. ¿Por el momento no hay alguna hipótesis? No, no, la verdad no. Esperan que al final de esta semana hayan resultados concretos de las muestras de laboratorio. Mientras tanto, reiteran el llamado a la población de esta zona a no consumir esta clase de moluscos para prevenir algunos daños en la salud. La recomendación es, como medida de precaución, abstenerse de consumir cualquier tipo de molusco que venga de esta zona del Golfo de Fonseca. Claro, la gente de esa zona que tenga mucho cuidado de no consumir los animales muertos, que se los vayan a vender, pero de ahí en otras áreas todavía no hemos declarado nada. Por hoy, Medio Ambiente descarta que se trate de marea roja, mientras pescadores de la zona sospechan de derrames de productos químicos. Sin embargo, se esperan los resultados de la investigación al final de la semana. Con imágenes de Everávalos, un reporte de Luis Alberto López. ¡Gracias! ¡Gracias!